Con los más de 36 millones de litros de agua concesionados a 12 inmobiliarias en Jalisco, se podrían abastecer a más de un millón de personas con 100 litros por persona al día. Pero en el área metropolitana de Guadalajara, casi 400 mil habitantes no tienen acceso al agua, particularmente en Zapopan, Tlajomulco y El Salto, documenta el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. En vísperas de estiaje, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador acordaron invertir 6 mil millones de pesos para el acueducto El Salto Calderón desde la presa El Zapotillo para abastecer a Guadalajara. Sin embargo, académicos locales aseguraron que es como dar un vaso vacío a sus 5 millones de habitantes. La cuenca del río Santiago está contaminada con tóxicos industriales y los pozos acaparados por empresas, por lo que el acueducto no será suficiente sin garantizar la fuente de abastecimiento, el agua. Frente a la desigualdad hídrica y acaparamiento industrial, urgieron multiplicar las plantas de tratamiento y controlar las fugas, así como regular las descargas residuales del corredor industrial.